Más de 80 estudiantes de primero a décimo semestre de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional del Antiplano presentaron los logros de aprendizaje del semestre 2022-1 de las especialidades de artes plásticas, danza y música. Las capacidades obtenidas por los alumnos fueron presentadas en un programa artístico llevado a cabo en el Auditorio Magno de la Ciudad Universitaria. Mis felicitaciones a la Escuela Profesional de Arte, mis felicitaciones a los docentes, al personal administrativo que también continúen esta formación, pero principalmente a ustedes muchachos, a ustedes que están formándose por esta muestra que el día de hoy nos van a dar. Felicitaciones y muchas gracias. La actividad fue inaugurada por el vicerrector académico Dr. Mario Cuentas Alvarado, quien saludó y felicitó al director de la Escuela Profesional de Arte, Dr. George Velasco Agramonte, al magister Rubén Mamani Escobedo, director de departamento, y a los docentes que participaron de la organización del programa Todas las Artes, por realizar la muestra artística para la comunidad universitaria y puneña. Por su lado, el director de la Escuela Profesional detalló que el programa fue elaborado con 12 números de canto, danza, música instrumental y una exposición de pintura. Además, anunció la colaboración de docentes de diferentes especialidades en las presentaciones del programa Todas las Artes.